Mejor ni me estorben para que se ubiquen Y más vale que se quiten Si no me conocen primero pregunten Y si no pues ya le dije Me voy por la puerta y dejo las rejas Porque yo no soy de sombras Yo soy de negocios y sé firmar cuentas A mí me dicen el Doria Yo no soy violento, no usaré violencia Pero no más no se arrimen Todo a su momento mantuve paciencia Para yo salirme libre Sé que no estoy solo, sé que tengo un ángel El que siempre me ha cuidado No pido permiso, tan solo consejos Del Chapo y del Mayo No soy un rebelde, conservo el respeto Que le tengo a los señores Los grandes de arriba están muy conscientes De todas mis decisiones De veras me estiman, pues soy de su gente Aunque soy independiente Me he hecho amistades muy grandes y fuertes Como con la de Vicente Soy inteligente, lo sabe mi gente Que siempre me la he rifado Yo tengo mi ambiente y estaba enfadado De llevármela encerrado En casos como este pronto no hay de otra Así salieron las cosas Como agradecerle la gran aventura A mi compadrito Oscar Cierro por el hielo y no me da frío Mucho menos me congelo No tengo enemigos pero no me aguantan Cuando yo me descaliento Allá en la academia la vida no es mala Tan solamente se aprende Verdad le agradezco toda la confianza Que me tiene el compamele Y para el chapito confirmó el permiso Respondió como su padre Y también al cinco se mantuvo al tanto Así como el M grande Unos opinaban y otros recalcaban Esas grandes decisiones Haciendo esquina como punto clave Y nos apoyó el Roque Con una respuesta así de imprevisto Me fui del módulo 5 El lunes festejo cada que me acuerdo Que ya se pasó el domingo Sin mucha violencia ya dejé las rejas Porque yo no soy de sombras Para que se ubiquen por la mera puerta Ya se desveló el Doria Y no soy de fifthos Pues् Y no soy de Su de ol letzten Y no soy de Haciendo